Hoy es la primera función dentro de la sección de rescates, vamos a ver un doble programa, que me parece que tiene que ver un poco también con la actividad del museo como de... ha venido adquiriendo a lo largo de estos años varias colecciones de cineastas muy importantes y esto parece que es una función que viene de esa actividad que el museo ha venido hace muchos años para castrear archivos y castrear películas que están a punto de ser tiradas y rescatadas. Así que lo dejo con Andrés Levinson y va a presentarse el programa. Un aplauso para él. Nos invitan a mostrar nuestras películas, la verdad que es un buen espacio básicamente para eso, para mostrar un poco el trabajo que hacemos, que es justamente este, ¿no? Este... de guarda, de cuidado, de preservación de los materiales, pero fundamentalmente para poder mostrarlos y poder mostrarnos en las mejores condiciones posibles. En este caso vamos a mostrar algunos materiales bastante únicos, de las herramientas muy importantes de la sección argentina. Empezamos con un poco, voy a hacerlo breve, porque después parece que se puede lanzar preguntas, si hay respuestas, si hay respuestas, si es que... Este... la... Vamos a empezar con un cortometal que no diría lo que sabemos, que se llama Juguetes, en el año 78. Recientemente recibimos todo el material fílmico de María Luisa Weber, así que estamos muy contentos por eso y empezando a hacer un trabajo, ¿no?, de preservación y a restauración con estos materiales. Y en este caso vamos a ver el cortometraje en su... su parte de final, ¿no?, un fílmico. Y luego vamos a ver el primer film también de otro gran cineasta, del cine argentino, que es Simon Feldman. Vamos a ver algo bastante raro de ver, que es el cortometraje que se llama Negoción. La Negoción tiene dos versiones, ¿no? La más conocida, ¿no?, del año 59, que es una versión más profesional de su primera versión, que es el año 59, un año antes. Un taller de cine que daba con su mujer, Mabel Iscovich. Y en el curso de ese taller realizaron una obra extraordinaria, ¿no?, que es justamente esta Negoción. un carácter bastante... con pocos recursos, aún cuando recién tiene un enorme trabajo encima. Y ese film lo empezaron a mostrar, las proyecciones funcionaron muy bien, hasta el punto que luego le ofrecieron a hacer una nueva versión con actores profesionales, con otra producción, cosa que se hizo, y esa película realmente se conoce. Esta que vamos a ver hoy nosotros, ha sido muy pocas veces proyectada, desde el año 58, básicamente porque una de las dos copias que voy dando vueltas por ahí, la tenía la hija de Simón Feldman, que trajo sus materiales el año pasado al Museo del Cine. Y a partir de ahí estamos también, con el caso de Mabel, poniendo sus materiales en condiciones, haciendo el trabajo de preservación y fundamentalmente tratando de mostrarnos. Al igual que juguetes, vamos a ver la copia en su soporte original, una copia de Simón Feldman. Bueno, espero que la disfruten y en todo eso es pocharrón. La película del 58, con lo cual, inmediatamente después del golpe militar, entonces la situación política, obviamente, la película, dentro de su... es una comedia, ¿no? con un humor muy inocente, pero a la vez políticamente muy contundente. Digamos, no es para nadie inocente en ese sentido. Estamos hablando de, obviamente, cualquier... en ese momento latinoamericano, digamos, lo más habitual, ¿no? Los gobiernos militares, acá en Argentina también. Y, bueno, está lleno, está parado de referencias. Incluso una situación... Hay detalles, algunos que por ahí son menos evidentes, pero hay ciertas pitadas que se ven en las paredes y demás y que hacen referencias muy claras a situaciones muy concretas, ¿no? En un último plano se puede ver muy claramente, ¿no? Una pitada que dice, la huelga de la UOM sigue, ¿no? Entonces, cuando se llama la parodia, no a la corrupción general, y del gobierno militar en particular, hay cosas muy implícitas que hacen, que dejan en claro que, si bien puede ser cualquier república latinoamericana, es la Argentina, la partida de 68, ¿no? Esa es un poco la situación. Una pregunta, ¿qué se tiene un modo de hacer con el mismo argumento? Igual, idéntico al momento, idénticos planos, cambian algunas cosas, algunos detalles. Y, bueno, hay actores más conocidos, tal Luis Tazka, tiene un cabello más profesional. Acá se puede ver un poco que se trata de un ensayo de trabajo en un grupo de estudiantes de cine, ¿no? Tanto Feldman como Itzkovic estaban dando un curso, ¿no? En ese momento. Y, bueno, los problemas de producción no problemas de producción, el rasgo de la producción que se hizo con muy poco dinero se nota también, ¿no? En todo lo bueno que puede tener algunas cosas como el problema de sonido, las situaciones técnicas que es difícil de resolver con poco dinero. ¿Cómo? El protagonista me gustó mucho, el cargador también es muy bueno, ¿verdad? Si en el cargador, como hay fórmulas o cosas en el campo del humor que acá se ve que funcionaron, están un poquito más aceitadas en la segunda versión. Y yo, detalles, desde luego, por ejemplo, no se van a acordar porque al comienzo de la película, por ejemplo, entran a Limbal, una serie de muestras, ¿no? Que es un pueblo dedicado enteramente a los caballos, uno de los bares, o los copetines, llaman copetines al trote, ¿no? Y acá, bueno, y entran acá, entran un par de personas al copetines, al bar, que llaman el trote, y en la segunda versión lo que hace gracia es que los que entran al bares entran trotando, ¿no? Como ajustan algunas de esas cosas que se ve que tenían que después de una película está terminada y que no, bueno, esto podemos hacer más. Son esos detalles. ¿Le pareció que el actor de Olifacio es que mucha creñezco la actuación de... Sí, sí, tiene, bueno, en la película tiene un aporte muy notable que es el humor gráfico, que es de Ofki. Ofki hace todos los dibujos y los retratos de los presidentes que están ahí y demás, y la gráfica del comienzo. Y hay un aporte también en el guión de Ofki. Y por lo tanto, hay un montón de secuencias humorísticas que están resueltas, que parecen proveniendo de la historieta gráfica, incluso hay que hacer... y que tienen mucha relación con el mundo del cine mudo, ¿no? Y de las comedias mudas donde no hacía falta la palabra para... para hacer reyes muy visuales, chistes muy visuales. Esas están las dos. Claro, justamente eso es un poco lo que vos mencionabas que tiene que ver con el contraste quizá de lo profundo y lo explícito que es la sátira política, con lo elemental que tienen muchos de los GACs que se basan mucho tanto en lo visual o en lo... casi, básicamente, el abstract. Había mucho de montaje, ¿no? Como está la escena de la reunión con el gobernador en la que es bastante obvio que el gobernador se va a prender en toda la chanza que se está armando ahí y todo se resuelve con un montaje portando una frase que es como, bueno, los porcentajes que tenemos ya brindamos. ya es imposible también porque había habido una situación anterior donde hablan de un solo público y de un niño y después finalmente lo único que no importaba de entender era un cuánto porcentaje iba a ir. Ya con el gobernador esa situación previa y esta razón después es muy gráficamente no sé cuál de explicar mucho más. La película funciona en ese sentido, ¿no? que si uno lo mira con mayor seriedad digamos que nosotros tenemos tan transitada y ya casi naturalizada, ¿no? Desde el comienzo desde lo más chiquito, ¿no? Tipo cuando vaya a ver los planos y está y hay que arreglar y darle los manos ahí para que lo lean en el plano y ahí a las cargas más amplias, ¿no? Ese ejercicio de la corrupción que va de lo más pequeño a lo más grande. O sea, por detrás de esta comedia que usa este tipo de humor hay una crítica política muy, muy fuerte y con un funcionamiento, ¿no? Y bueno, al final súper contundente también, ¿no? Bueno, no caemos más a esta gente los expulsan del país. Yo quiero hacer una pregunta. Estas, tanto el corto anterior juguetes como esta fueron proyectadas en su momento o pertenecen al archivo de... No, bueno, esta película circuló durante el 58 en distintos seminarios de cines, hubo una función importante en el cine club nunca, pero hay críticos que escribieron en su momento y no tuvo estreno comercial. y en el caso de juguetes tengo menos información. Se pasó en algunos festivales en 78 pero no sé si tengo circulación comercial esa línea. Y bueno, se está volviendo a ver a partir de que se materialen los museos y bueno, un poco lo que estamos en ese de eso. O sea, me parece que está bueno con el abuelo. Justamente esta versión de negociación hace quizá décadas que no se ve en este formato original. Este sí, sí, sería el 98. Después, bueno, hay, digo, como para poner en un texto que se va a avanzar un poco de lo que es muy obvio, por ejemplo, de lo que es juguetes es un poco uno de los primeros trabajos de Benbad que después llegaría a construir una carrera realmente enorme pero el negociación es el germen de no solamente la carrera de Feldman sino de Feldman como mentor de muchos otros realizadores y muchos artistas que también están presentes en esta versión y la segunda. Sí, sí, bueno, esta versión de negociación tiene la presencia en muchos rubros muy geniales. Una es Oski, la otra es el músico, una música muy extraña, no sé si pudiera más gracia, que es Josias Wilensky que es alguien que también en ese momento está haciendo cortometrajes experimentales y tiene una carrera de músico con música concreta o experimental muy amplia todavía vive en Estados Unidos tenemos ahí intercambio con él aparte de un corto es bastante bueno, una conocida la igualdad de referencia de la moto perpetua y Juan Eiffelman en sí mismo él es dos años después se va a hacer unas películas emblemáticas de lo que se conocía como generación del 60 era una verdad la renovación del cine argentino en la época del 60 que fue lo de la mesa 10 entonces realmente y después va a seguir trabajando trabaja una cara bastante extraña enferma en el cine va a seguir trabajando en este tipo de humor en algunas animaciones especialmente con el universo de los niños un humor muy ácido muy duro en algún punto bastante escéptico y después es alguien que tiene una enorme carrera como profesor a cargo de la cátedra importante en la Universidad de Buenos Aires de diseño director fue el director de la carrera hoy hay una saga que se llama Samuel Feldman en el universitario sí esto es realmente algo que empezaba a transformarse en el cine argentino y es una película temprana de todas las que realmente renovaron una forma de hacerse en modo hacer cine algo que tiene esta película es justamente una película muy chiquita un poco marcó una condición de posibilidad que había un cine que se podía hacer por fuera del mundo de los estudios o por más de las producciones o por más de las producciones o por más de las industrias ya tenemos que ir yéndonos al tronador concert para la charla pero si querés anticipar un poco porque va a haber dos funciones de este programa y la otra presentación del museo es la vuelta al nido sí el viernes las 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 tenemos una función especial también que es una elaboración las películas no están retauladas en su formato original de una película también muy muy importante del cine que no la vuelta al nido de 1928 la película extraordinariamente moderna para ese momento de hecho hay un montón de referencias de los cineastas de la década del 60 a esta película la vuelta al nido es una película muy antípica para la vuelta en que se realizó y por lo tanto también que no tuvo una gran percepción en el público pero que la crítica de la década vuelve sobre la vuelta al nido señalando bueno acá hay un que realmente apuntaba a otro tipo de lenguaje me digo que vale la pena ver y el museo tiene no la única copia que existe y esa copia hicimos una restauración bueno gracias 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 Gracias.